Baila que baila la bailarina, descansa como la Teresita Baila que baila sudor que envisa, entrega con los cortes Baila alguna que otra vez, todo depende de ti en esta frente a él Crescita, cosita, es grisa que tira, pega tipo casado, haga zapado y tira Le pega un salto a su amor, la saca a bailar, corteja en la fiesta hasta ver al sol ¡Una más! Langa muy langa se pone a bailar, baila que baila chamulla con paz Danza esperanza, la cosa es ganar El ático cazador, se abalaza su presa, la presa pisa a su pata de escapar Y si se te escapa, andamos a no más El ático de cortes, ya no baila más por hoy Guitarra en mano buena hasta el amanecer Y canta, que canta hasta ver el sol